Estamos aquí en la carretera que conduce hacia Atomayor, ¿verdad? Seibo, Atomayor. Podemos ver la gran cantidad de basura que está acumulada aquí, ¿verdad? Eso por aquí es indispensable. Eso por aquí es indispensable, eso de la basura por acá. Bien, estamos aquí en la comunidad de Lobasi, ¿verdad? Hermano, saludos, buen día, ¿cómo estás? Saludos, buen día. Habla un poquito con relación a la basura, que hemos visto esta basura aquí en la vía pública prácticamente. Que he dicho, sea de paso y es de muchísimo. Claro, eso es un hedor que sale de esa basura bastante fuerte. ¿Qué le puedes decir al respecto? Eso es indispensable por aquí, porque trajeron de que unos tanques que iban a recoger la basura. ¿Quién lo trajo? Más nunca volvieron. Lleguieron todo vez que recoger la basura. ¿Quién lo trajo? La gente del Seibo de aquí, del ayuntamiento de ahí. Más nunca volvieron acá, por acá. Trajeron eso y más, se olvidaron de esto por aquí. Su basura va y basura viene. ¿Y quién tira esa basura ahí? No, el vecindario, porque no tiene dónde tirarla, imagínese. ¿Tu nombre es? Rey. Rey. Gracias, Rey. Bien, gracias, Rey. Estamos aquí en la carretera que conduce desde el Seibo hacia Don Mayor del Rey, como pueden observar, señores.